¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que en la primera parte ha sido un partido bastante disputado, pero creo que hemos estado nosotros mejor. Nos ha faltado un poco más de pausa en campo contrario, la segunda parte la hemos tenido y un gol a balón parado nos lo hemos puesto por delante. Es verdad que después hemos tenido una acción muy clara de Iván, otra de Rubano y una de Alberto, que nos podían haber puesto 3-0, 4-0 y no lo hemos hecho. Ellos han tenido el empate a uno, una jugada aislada un poquito y nada, pero el partido creo que hemos hecho un partido serio, hemos dejado por ti a cero que es lo importante. Y sobre todo el tema de resaltar el estadio, el estadio desde años de segunda B creo que no había tanta gente, que pueda merecer mil personas, mil y algo. Creo que es bueno para el pueblo, bueno para la ciudad, que la gente venga y responda ante el esfuerzo de la gente que provoca esto. Juan Rubén, Germán, Rubén Castelló, Piño, al final gente que se está moviendo mucho para poder conseguir esto y sobre todo también el tema de la concejalía creo que nos está ayudando a los dos clubes bastante. Pues la verdad que con mucha emoción y aparte con muchos sentimientos, hacía muchos años que no se veía un campo como el que ha estado hoy. Dar las gracias a la gente por acudir, por venir al campo, que de verdad que después de tanto trabajo ver el campo así otra vez de nuevo y ver a la gente le animo a que por favor siga viniendo, apoyándonos, que lo necesitamos para afrontar la temporada. Estamos haciendo una temporada muy buena, estoy muy contento la verdad con el equipo y pedirle a la gente que venga porque lo necesitamos, lo necesitamos aquí, que apoyen a los chavales y bueno, como ya han visto, estamos apostando muy fuerte por el fútbol del pueblo. Creo que en el primer equipo hay 16, 17 jugadores de nuestra cantera, de aquí del pueblo y estamos muy contentos. La verdad que la aceptación está siendo genial y dar las gracias a todo el mundo porque esto nos ilusiona para seguir trabajando más. Buenas tardes, pues a ver el partido este, pues en primer lugar dar la enhorabuena a los dos clubes, la Unión Deportiva, el Nobel de Unión Deportiva y el Nobel de la Colo de Fútbol porque al final es un derbi, entonces al final ha sido un ambientazo el partido porque yo creo que sobre mil, mil cien personas había en el campo, entonces al final para la Concejalidad de Deportes es una satisfacción ver el campo lleno, un campo que por lo menos hace 20 años que no vemos el campo tan lleno, entonces al final como Concejal de Deportes he disfrutado hoy del partido del derbi y ya digo, dar la enhorabuena a los dos equipos porque al final son dos equipos del pueblo, dos equipos que representan los colores del pueblo y como es normal hay que apoyarlos en todo lo que es posible. Concejalidad de Deportes Concejalidad de Deportes Concejalidad de Deportes